Para mí la radiografía y es que la paz y la prosperidad es lo que anhelamos todos los carabocanos. Yo hablo por muchos de los carabocanos de los cuales no podemos viajar por vía terrestre porque sencillamente nosotros caemos en un retene particular, que lo digo por no. Y pues sencillamente yo sé que voy a hacer la justicia por parte de ese grupo armado y ligado de cual yo tengo un señalamiento por la adherencia a mi partido de ser paramilitario. Y hace pocos meses ya se me cambia el plazo a la gente y se me pone el remoquete de que ahora soy padre porque ahora acá tengo... Sí, así se cambian las cosas en el departamento de la comunidad. Yo siempre le digo una frase y es que dice que nadie más anhela la paz que el soldado porque es el que soporta los recuerdos de la guerra. Nosotros, más que nadie, de verdad que sí, nosotros más que nadie deseamos que este conflicto de 40 años en el país, pero sobre todo en el departamento de la guerra es, yo lo digo, por convicción propia y por conocimiento propio, soy huérfano por causa del LL, fui exiliado por el LL hacia Uruguay, por mis posturas ideológicas, por mis posturas políticas que públicamente siempre las he manifestado y conocí de primera mano siendo personero del municipio de Tramia entre el año 2004 al 2007, ese primer conflicto que existió entre la FARC y el LL. Con una diferencia al que hoy en día se da con disidencia, y es que en ese momento no se incorporó tanto a la sociedad civil como se está incorporando hoy en día. Entonces, apartándome de mis posturas políticas, con el respeto a la mesa porque sé que la mayoría son afines al gobierno y por eso están ahí sentados a ese gobierno nacional al cual yo no ayudé, de hecho hice campaña en contra del presidente, pero que deseo, que deseo de verdad de todo corazón que al presidente Petro le vaya bien en ese esfuerzo por esa pastoca. Yo lo deseo y como víctima directa del LL, yo hago ese llamado para que estas posturas que voy a enviarles a la mesa escalen y sean tomadas en cuenta, porque es lo que mucha gente acá calla. Nadie discute de hecho de que Arauca es un territorio hermoso, de que Arauca quiere prosperidad. Pero al poco le da miedo hablar acá, de lo que realmente está pasando en Puerto Rico hoy. No solamente he sido víctima del LL, también fue víctima de FARC. Ayer capturaron a Ferney González, a quien yo demité, porque me mandó una amenaza directa en su momento. Por postura política, yo siempre he tenido una postura de derecha. Hay que decirle al doctor Avera y al doctor Iván, cuando yo tuve la oportunidad de hablar por teléfono, me lo pasó el doctor José Felipe Tapurí hace unos días, sí señor. Entonces, hay que decirle al LL, que cuente a esas 43 familias araucanas, que desde el año pasado, tienen familiares desaparecidos o secuestrados. Que le digan ellos a cuántas personas tienen ellos secuestrados. Entonces, que el año pasado fueron 34 y hoy en día son 9, según el último informe de la Defensoría del Pueblo que salió esta semana. Entonces, salimos hablando de 43 familias que tienen en asco la suerte de su mamá, su papá, sus hermanos. Entonces, muy seguramente, parte de esos 43 seres humanos que hoy en día afrontan el delito del secuestro, pues muy seguramente alguno lo debe tener retenido en el LL porque han sido desaparecidos en territorios propios de ese grupo armado y legal. Entonces, que le digan a la gente, que lleve eso a la mesa y que le digan a los araucanos cuáles son las personas que ellos tienen secuestradas. Yo celebro, de verdad, esa práctica que tomó costumbre el Departamento de Arauca por parte de él, de las voladoras atuarias. Creo que ya hace rato no se vuelan, no se vuelan a eso y digamos lo que eso favorece, no solamente el medio ambiente, sino también las rentas del departamento y las rentas de los municipios. Entonces, eso es un gesto que pasa, que yo, como cuandero hechos delictivos por parte de ser un formado ilegal y de cualquier otro, a alguien tengo que resaltar. Pero Arauca lo está matando la extorsión. Arauca lo está matando la extorsión. Yo escuchaba de manera muy detenida hablar aquí de mucha gente que va a haber más cuando haya empresas. ¿Quién va a venir a invertir al Departamento de Arauca cuando lo van a extorsionar? Los arroceros que son de Casanare, la gran mayoría, se están yendo porque sencillamente la extorsión los está acabando económicamente. Un ganadero hoy en día paga 10 mil pesos al año por res a los grupos armados que operan en el departamento. Entonces, ese ganadero, ¿qué va a querer seguir en el Departamento de Arauca? No es suerte que el Departamento de Arauca le esté ofertando casi 174 mil hectáreas de tierra a este gobierno nacional para hacer esta reforma agraria precisamente porque quieran vender sus tierras, sino sencillamente porque el miedo y el conflicto los está matando. El miedo y el conflicto los está desplazando. Hoy en día los araucanos somos desplazados en Yopal. Si uno quiere ver a un araucano, desde el departamento de Arauca, vaya a Yopal. Y allá está toda la gente tratando de salir adelante porque medianamente hay seguridad. ¡Gracias!